Vivimos desde esta tierra, rodeado de hartas montañas Pasé por el río y el suelo, camino a la cascada Y me encontré con la sorpresa que nos quiere quitar Paso, hermoso mi brother, mira esto, es algo extraordinario A veces me gustaba el 500% aquí, ¿eh? No, 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 no Bueno, Munay Selva tiene 4 años de un hotel, un hostel turístico, pero también terapéutico Trabajamos acá, pero somos terapeutas con terapia alternativa Y lo que ofrecemos es que la gente venga a vivir un proceso de autosanación Donde pueda descubrirse, pueda sentirse, pueda reconocerse para después enfrentar una vida diferente Y este es un espacio que trabaja mucho con el amor, con la conciencia Es un espacio lúdico, acá vas a encontrar, hay tela para hacer tela, acrobacia, hay aros Hay para hacer yoga, hay muchos instrumentos Hay pintura para que la gente también pueda pintar Y se pueda conectar con el arte, ¿cierto? Con el interior, con el sentir Como puedes ver, acá se siente mucha tranquilidad Munay Selva un espacio donde la gente, la idea es que se siente en su casa Acá compartimos las comidas, cocinamos entre todos Tener las ganas de compartir, de vivir la experiencia y de conectarse Desconectarse para conectarse con el interior La cabeza que piensa mucho, hay inseguridad, hay un corazón cerrado, falta de seguridad De la primera chacra hacia arriba, de la primera chacra, de la segunda chacra ¡Suscríbete al canal!